Con esta información, les contamos que el líder de la Alianza Cambiemos, Mauricio Macri, juró como presidente de Argentina en el Congreso Nacional ubicado en Buenos Aires, haciendo una llamada a la unidad nacional. Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la Nación Argentina. Y observar, y hacer observar con fidelidad la constitución de la Nación Argentina. Si yo no le hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Una multitudinaria caravana que estuvo encabezada por el regimiento de granaderos a caballo General San Martín, Macri realizó un breve recorrido por las calles de la capital argentina hasta llegar al Parlamento acompañado por su esposa Juliana Aguada. A su llegada, junto a la vicepresidenta electa Gabriela Michetti, Macri firmó el libro del Congreso para luego dar paso a la juramentación de ambos en la Asamblea Nacional. Ante los parlamentarios argentinos, invitados especiales internacionales, Macri pidió en su primer mensaje como presidente de Argentina sacar al enfrentamiento del centro de la escena política y prometió trabajar incansablemente para que dentro de cuatro años todos los argentinos vivan mejor. El mandatario puntualizó que los principales objetivos de su gobierno serán acabar con la pobreza, derrotar implacablemente al narcotráfico y la corrupción. Hoy se está cumpliendo un sueño, termina una época completa sin violencias y esto que parecía tan difícil se hizo realidad. Por eso y más que nunca les quiero decir que tenemos que ser optimistas respecto a nuestra esperanza y nuestro futuro. Voy a ser implacable con todos aquellos que de cualquier partido o filiación política sean propios o ajenos, dejen de cumplir lo que señala la ley. No habrá tolerancia con esas prácticas abusivas, no hay principio ideológico que pueda justificarlas. Los bienes de la Argentina son para todos los argentinos y no para el uso incorrecto de los funcionarios. Y quiero decirles desde el fondo de mi corazón que estoy convencido que si los argentinos nos animamos a unirnos, seremos imparables. A la ceremonia de juramentación asistieron varios mandatarios de la región como Michelle Bachelet de Chile, Juan Manuel Santos de Colombia, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, Tabaré Vázquez de Uruguay, Ollanto Mala de Perú y el ex rey de España, Juan Carlos de Borbón. También acudieron al Congreso la recién juramentada gobernador de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli y el ex candidato presidencial, Sergio Massa. Hace pocos minutos, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el nuevo jefe de Estado argentino recibió de manos del presidente del Senado, Federico Pinedo, el bastón de mando y la banda presidencial.